La región de Magallanes tendrá música por la solidaridad. Este año el Club de Leones Cruz del Sur, organizador de las Jornadas por la Rehabilitación, llevará a artistas a las ciudades capitales provinciales de la región. Américo, Luis Jara y Douglas estarán el viernes 17 en Puerto Natales. La sociedad viajará a Porvenir. Carien Ule, cantante ranchera, y la doble de Ana Gabriel van a Puerto Williams. El sábado 18 en Punta Arenas actuará una larga lista de artistas como Hernaldo, Juan Carlos Duque, La Sociedad y el humor del triunfador de Viña del Mar, Jorge Alís. Y en la noche, bueno, la presencia del nicaragüense Hernaldo, ¿cierto?, garantiza que va a ser un show de alto nivel y la participación de Jorge Alís, de Juan Carlos Duque, La Sociedad, Reina Isabel, van a conformar una maciza presentación, ¿cierto?, y lo único que esperamos es que esto pueda ayudar, ¿cierto?, a incentivar a la gente para que puedan cooperar y podamos llegar a la meta. En el bloque matinal estará El Gato Juanito, El Show del Gallo Pipe, El Grupo Cantando, Aprendo a Hablar, entre otros. La tarde, todo el show de tres conocidos DJs nacionales como Óscar Délano, Osvaldo y Duque Mantiló, también Nicole Gómez, Valeria García, Manacata y Bailes de Zumba, el ritmo del año. El evento será transmitido desde las 21.30 a las 1.30 horas a nivel nacional por la red Arcatel. El trabajo conjunto será de ITV Patagonia y TV Red. Bueno, nosotros estamos cumpliendo, como todos los años, siempre tratamos de sorprender. Y una de las sorpresas que tenemos este año es de que va a ser transmitido nuestro evento de Punta Arena por los 23 regionales de la cadena Arcatel. Así que hoy día hay muchas alternativas como para que puedan cooperarnos. Realmente está pensado para que no solo lo hagan los coterráneos de acá en la región, sino que los nacionales y los internacionales. Los animadores de esta edición de la jornada serán Fernando Solavarrieta, Karen Dovian Bailer, Jean-Philippe Cretón, Vanessa Borgi, Carla Ochoa, Pamela Díaz, Julio Jung, Carmen Gloria Breski, Camilo Huerta, Dominique Latimor, Jana Bukasovic y Óscar España.